Saludos Saludos Eh, ¿puedo pasar? Pase, adelante Una pregunta, ¿se encuentra Carlos Luya? No, no se encuentra, ¿qué me siento? ¿Qué deseo? Eh... Yo le ando buscando a él, que yo tenía que entregarle algo Ah, ok Si, pero si no está aquí, yo dejé para después Si, está bien, él no se encuentra ¿Pero cuál es el nombre? El mío, Yoli Yoli Yoli, disculpenme por el atrevimiento Pero que usted, ya que el marido soy yo No está, que no viene ahora él No, él se va a tardar un poco Él se va a buscar algo, porque es que vamos para un viaje Y no hace falta un dinero ¿Un dinero? Si, cuando el vecino anda Ah, no, Yoli, pues entonces No, ok, ¿cuánto puede hacer falta? Eh, mil dólares Mil dólares No, pero usted cree si usted se gana esto, ¿qué usted dice? Yo, pero yo no trabajo, mijo ¿Cómo me voy a ganar, Yoli? ¿Qué usted dice si yo le estoy diciendo para que usted se quite ese pantalón? La pregunta es, ¿de qué tú mueves cara? No, pero podemos alterarlo y darle 200 dólares para que usted se lo quite ¿Pero por quitarme el pantalón nada más? Si Ah, tú relajando seguro No, verdad, vamos a darle 200 ¿Pero quitarme el pantalón? Si Pero no hay problema Mira a ver si te gusta lo que tú ves ¿Esto qué? ¿Ustedes también se preguntaron? No, se ve interesante, ¿no? También para que tú lo quite Sí ¿Ya? 200, ¿dónde están? Pero, para alterar lo que usted diría si 500 porque se quita el pantalón ¿O quitarme el pantalón? ¿Para que va a la venda? Si 700 dólares Si que usted, dejándolo bien Me llevamos a comprarle los 1000 dólares del viaje, ¿que usted cree? ¿Mil? Y vamos para dentro porque ¿Por qué tengo que hacer mi amor? Hacer amor conmigo Porque vamos al amor, ¿que usted cree? ¿Por 1000 dólares? Si Si Vamos, vamos a darle rápido Que el marino no viene a buscar No 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 Ah, 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 ah.